de la SPOL. Así que le damos la bienvenida, un buen día, ya se encuentra conectado, nos escuchamos bien, nos vemos bien, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días y muy buenos días con todos los radios, escucha esta radio I-99. Así es, hay quienes nos escuchan y también nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube por Radio I-99, como Radio I-99 así nos encuentra. Bueno, nos acontece el tema de la emergencia energética del país. Ya habíamos relatado aquí con mi compañero Enrique San Martín de que hay una ex ministra destituida y 22 funcionarios definitivamente que van a ser investigados por el tema de esta crisis energética. ¿Cómo ve usted? Y ya me refiero a la parte técnica que obviamente sopesa y debe confrontarse con lo que se ha argumentado. ¿Hubo o no hubo sabotaje? ¿Cuál es su visión? De acuerdo a todos los hechos que hemos venido registrando y que se ha dado en el tema del sector energético o del sector eléctrico aquí en el Ecuador. Ya, como bien conoce, el sector eléctrico tiene una dependencia muy alta del tema hidroeléctrico. Claro. Solamente como dato le puedo dar, por ejemplo, que el embalse Mazar, ya, tiene una regulación mensual. ¿Qué significa esto? Que desde su cota máxima, su cota mínima, se tardaría prácticamente para que se vacíe un mes, ya. Ya, entonces, turbinando a plena máquina, digamos, en Mazar, ya, un mes para que se pueda consumir toda esa agua. Lógicamente, todas estas centrales tienen, por ejemplo, compuertas, ya, en sus embalses para que en un caso de exceso de agua, se pueda, esas aguas irse, lógicamente, porque no pueden rebasar esa cota máxima, porque en ciertas ocasiones, en cambio, sobra el agua. Y creo que eso tendría que ser competencia de la autoridad, ¿no? Quien debe terminar con el monitoreo que se está dando constantemente del nivel de los embalses por parte del SENACE, qué es lo que ocurrió y cuándo es que ocurrió, porque este monitoreo puede dar a conocer con los datos que se tenga, si es que hubo algún evento, ya, anormal, ya, como lo que se está diciendo, que pueda haber ocasionado que se desperdició agua, que no se turbinó. Ya, usted nos está diciendo ahí, ¿no?, para que la gente entienda, ¿cómo operan estos embalses? Usted dice que cuando están llenos se puede un poco derivar el agua para definitivamente, pues, tener provisiones. Pero, revisando los históricos, ¿no?, los históricos de los embalses, de, obviamente, su llenado, de, también, las condiciones del clima, ¿qué es lo que nos puede decir ahora de estos, de estos, de estos embalses? Para que un poco la gente entienda, ¿no?, por qué definitivamente hoy estamos soportando nuevamente estos cortes de energía programados. Claro, lo que se aprovecha de un embalse es, lógicamente, en un área, ¿no?, ¿verdad?, donde hay posibilidad de que se pueda inundar, se construye una presa, sería como algo que pueda contener el agua, en este caso, en el río, en el río Paute, ¿no? Lógicamente, a esto tiene que adicionarse un mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que debe haber posibilidad cada cierto tiempo, pues, el agua represada siempre tiende a tener el sedimento que se acumula al fondo. Por supuesto. Entonces, hay que tener mecanismos para que se, para que se limpie todo esto periódicamente. En este caso, esta presa, en este embalse, ha tenido históricamente un funcionamiento regular. Lógicamente, porque a través de los años se han determinado modelos que pueden predecir hasta cierto punto el clima, ¿no? Y muchos, y muchos de nosotros hemos experimentado cosas, en cambio, atípicas en los últimos años. Hemos oído términos como, por ejemplo, cambios climáticos, el calentamiento del mundo por la industrialización. Entonces, modelos que yo, con los que se puede venir trabajando periódicamente, obviamente, ya empiezan a ser, todos estos eventos del clima en los últimos años empiezan a ser ruidos, ¿ya? Entonces, hay que adaptarse mucho ahora a que la impredecibilidad es un poco más alta. ¿Qué es esto? O sea, ya no puedo decir, ah, periódicamente, como antes, las lluvias van a ser en tales meses. Así es. Sino que con este cambio de clima, usted ve, por ejemplo, incendios en Chile y en otros países se vienen dando, ¿qué? Eventos atípicos. O sea, cosas que no se han venido dando antes. Entonces, eso también nos pone un poco en jaque, porque nuestros modelos con los que se vienen trabajando, que, lógicamente, pues, durante décadas pueden haber funcionado, ahora, en cambio, hacen ruido todos estos eventos y no se puede predecir con una exposición alta. Entonces, para seguir avanzando en la entrevista, nada es predecible. ¿Recuerda usted cómo, bueno, yo recuerdo cuando comencé a tener uso de razón, no estaba más concentrada en lo que ocurría alrededor del país? Entonces, teníamos la generación, ¿se acuerda?, por las barcazas que un tiempo funcionaron, vinieron las termoeléctricas, que igual por el tema del costo del combustible se tornaba un poco caro y también era un impacto para el ambiente. Luego vino el tema de los proyectos hidroeléctricos con mucho acierto, definitivamente, y que tampoco son, ahora, solventan mayormente el tema de la respuesta de poder dotar a una población de energía. Entonces, como nada es predecible y como todo lo que hemos hecho hasta un poco tarde, no nos está funcionando, ¿cuáles serían definitivamente los caminos que deben iniciar o que se debe hacer para que no tengamos estos problemas tan marcados? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque muchas de las poblaciones, mejor dicho, la población y muchos de los ciudadanos dicen, bueno, hay soluciones definitivas, porque desde que tengo uso de razón, pues venimos con esta situación de que siempre hay ciertas crisis muy marcadas en el tema y en el sector energético. ¿Qué debemos comenzar a hacer? Claro, es cierto, y yo también podría acordarme del tema de que los cortes de luz también se vienen dando desde hace muchos años, porque cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo, tenemos el fenómeno de la niña, por ejemplo. Aunque esto sea recurrente, cada cierto tiempo igual la afectará. Las soluciones tienen que ver con la diversificación, o sea, depender el 80-85% solamente del agua, en este caso, con paute, con masal, con copacodos. Que ahora tenemos eso, ¿no? Esas son las condiciones. Ahora. Sí, claro. Tendríamos nosotros que tener generación adicional de diferente tipo. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de las térmicas, tenemos que ponernos en el contexto que las eficiencias son mucho más altas y la contaminación es también más baja. Por ejemplo, generación a gas. Recordemos, por ejemplo, que el país ya ha empezado a tener, por ejemplo, en termogás, machala, generación a ciclo combinado. ¿Qué significa esto? Aumentar la eficiencia. Eficiencia, ¿pero por qué? Porque sabemos que contamina el combustible y todo esto, y por eso es que las tecnologías nuevas que ya existen ayudan a que esa eficiencia crezca. Y esta generación nos permite tener la firmeza. ¿Qué es esto? Que no necesariamente debemos depender del clima, como en este caso. También nosotros tenemos que incrementar la generación fotovoltaica. Es decir, darle oportunidad también al privado de que éste pueda invertir, lógicamente, en este tipo de generación, asignando una cierta cantidad de cupos, hablando en potencia y energía, para que se desarrolle el Estado, lógicamente, asumir el rol de operación y control, lógicamente, regulando todo lo que se está dando, el precio de la energía, el mercado y todo esto, pero al mismo tiempo dando oportunidad para que la inversión privada crezca. Y si usted, por ejemplo, se pone a revisar, por ejemplo, los planes que ya existen, y inclusive se había hablado hace algunos años atrás de generación geotérmica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Aprovechar, como nosotros tenemos una zona andina, en la zona en la que, lógicamente, haciendo estudios de prefactividad, los estudios en donde se pueda ver, lógicamente, que no va a afectar a flora, a la fauna, a los recursos naturales que nosotros tenemos, aprovechar la energía volcánica, este tipo de energía, por ejemplo, es completamente segura, es más, está utilizando generación a base de vapor. Mire usted, o sea, mejor dicho, la salida para este país es que se implementen soluciones de generación de energía alternativas, y que obviamente se realicen, pues, los estudios, que haya un proyecto que definitivamente nos dé la factibilidad, la viabilidad, el sostenimiento, la inversión y todo lo demás. Porque las ideas están, las ideas están ahí. El tema es darle forma, definitivamente, a esas soluciones que las venimos postergando desde hace mucho tiempo. Sí, el tema de la inversión se tiene que dar perennemente. Acordémonos que, asimismo, la población crece, el comercio crece, y a un ritmo que puede ser, inclusive en ciertos años, un poco más acelerado. Por lo que los planes, por ejemplo, los planes estratégicos, ya que se vienen dando para ver cómo crece la matriz eléctrica, digamos, se tienen que ir revisando anualmente y reajustando a esas tasas de cambio. Es decir, no podemos tener un plan y no revisarlo luego de cinco o seis años. Porque últimamente, pues como se puede dar cuenta, el clima cambia y también podemos tener una tasa de crecimiento diferente. ¿Qué significa esto? Que así como, digamos, crece, entonces hay que suplir ese crecimiento con generación nueva. ¿No? Y siempre teniendo como en mente de que hay un margen lógicamente que se denomina de reserva. ¿No? Por si hay una emergencia o una unidad tiene que irse al mantenimiento y así sucesivamente. ¿No? Claro que sí. Le agradecemos a Ángel Recalde, Lino, PhD, docente en investigador también de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la SPOL. Gracias por habernos acercado todos estos comentarios y también todas estas visiones sobre la emergencia energética del país. Un tema que obviamente pues siempre vuelve a ser nuestro centro de atención porque vivimos siempre con este tipo de emergencias en donde la población entera tiene que verse abocada a circunscribir sus actividades diarias a cortes de energía programada. Así que mil gracias por haber estado con nosotros aquí en el diálogo de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. También a usted ahí. También. También, bueno, ya ahí más o menos hemos escuchado toda la explicación. No nos queda de otra que ir a soluciones sociales.